Porque nadie nos para Arrepentida tu volverás Llorando por mi gran amor Arrepentida tu llorarás Recordando a mi gran amor Tu despreciaste mi corazón No te importó nada de mi Tu me dejaste por otro amor No te importó nada de mi Se que algún día tu llorarás Recordando mi sincero amor Se que algún día tu llorarás Recordando mi sincero amor Tu no supiste valorar Al gran amor que yo te di Tu no supiste valorar Al gran amor que yo te di Tarde o temprano tu llorarás Recordando mi gran amor Tarde o temprano tu llorarás Recordando mi gran amor Yo te quise, yo te amé No te importó nada de mi Yo te amé como a nadie No te importó nada de mi No te importó nada de mi Arrepentida volverás A suplicar por mi amor Johnny Pérez Una más de tu inspiración ¡Suscríbete! 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 Arrepentida tú volverás, llorando por mi gran amor Arrepentida tú llorarás, recordando a mi gran amor Tú despreciaste mi corazón, no te importó nada de mí Tú me dejaste por otro amor, no te importó nada de mí Sé que algún día tú llorarás, recordando a mi sincero amor Sé que algún día tú llorarás, recordando a mi sincero amor Tú no supiste valorar, al gran amor que yo te di Tú no supiste valorar, al gran amor que yo te di Tarde o temprano tú llorarás, recordando a mi gran amor Tarde o temprano tú llorarás, recordando a mi gran amor Yo te quise, yo te amé, no te importó nada de mí Yo te amé como a nadie, no te importó nada de mí LDA Estudio, Creatividad Sujimité LDA Estudio, Creatividad Sujimité LDA Estudio, Creatividad Sujimité LDA Estudio, Creatividad Sujimité Gracias por ver el video